Saber que ocupa mi lugar Saber que ocupa mi lugar Saber que fuimos solo y nada más Unimos un gas Y es que no entiendo aún tu adiós Pues lo que había entre tú y yo Fue algo más dulce, tierno y pasional Yo no voy a dudar Sigue engañándote, sigue engañándola Me llevas en la piel y me vas a extrañar Sigue engañándote, sigue engañándola Yo te entendí en él, con este amor podrás Nadie te hará jamás sentir Lo que vivías junto a mí Aunque lo intentes nunca olvidarás Nuestro amor podrás Sigue engañándote, sigue engañándola Me llevas en la piel y me vas a extrañar Sigue engañándote, sigue engañándola Yo te entendí en él, con este amor podrás Sigue engañándote, sigue engañándola Me llevas en la piel y me vas a extrañar Me llevas en la piel y me vas a extrañar Sigue engañándote, sigue engañándola Sigue engañándola Yo te entendí en él, con este amor podrás Sigue engañándote, sigue engañándola Me llevas en la piel y me vas a extrañar Sigue engañándote, sigue engañándola Sigue engañándola Y te entregí en él, con este amor podrás Sigue engañándote, sigue engañándola Me llevas en la piel y me vas a extrañar Sigue engañándote, sigue engañándola Yo te empecé con este amor rural